El regreso tiene que ver con generar un cierre de gestión, creo que estamos terminando 8 años de gestión en su momento con Pablo Mina como viceintendente, luego con Horacio Pastore como viceintendente y luego a cargo de la intendencia y creo que en un balance y la gente también en muchos casos lo aprecia así se han hecho muchas obras, se ha contenido mucho desde lo social, se ha trabajado mucho en salud y me parece que qué mejor que hacer ese balance en forma conjunta con quienes han integrado mi gabinete con quienes me han acompañado en estos últimos 8 años, por eso creo que era imprescindible volver para de algún modo poner en valor todo lo que se ha hecho y también de algún modo poner la cara por las cosas que no hemos podido hacer y probablemente la gente sí tenía expectativa de que hiciéramos sentía que era una necesidad, que no podía estar ausente de un momento tan importante para la vida social y política de la comunidad y bueno, es por eso que luego de conversarlo con las actuales autoridades municipales, se tomó la decisión de volver. El próximo lunes va a ingresar una nota acompañada por la renuncia que he presentado directamente al Ministro Fabián López en el transcurso de esta semana que termina con fecha del próximo lunes, va a ingresar una nota al Consejo Deliberante informándole que a partir del martes retomo mis funciones como Intendente de la Ciudad de Morteros. Horacio Pastore vuelve como Presidente del Consejo Deliberante y Marta Sarsur se retira como concejal. Sí, en este caso esos son los movimientos que son lógicos de lo que establece la carta orgánica y de lo que, de algún modo de las reglas del juego de este tiempo político. ¿Su vuelta se debe o puede ser por una ruptura dentro del partido, más allá de hacer un análisis de la derrota en las últimas elecciones? En cuanto a lo que tiene que ver con las últimas elecciones, yo creo que de algún modo todos hemos cometido errores y por supuesto no hay que dejar también de valorar o de rescatar las virtudes del rival, en este caso de todo el equipo que ha conformado la lista de la Unión Cívica Radical. En cuanto a lo que tiene que ver con el partido, yo creo que el justicialismo de Morteros se debe a una reapertura, se debe a una tarea de convocar a dirigentes jóvenes o a potenciales dirigentes que sean jóvenes y que estén dispuestos a trabajar en un proyecto político similar al que se ha venido dando en los últimos tiempos.